Que hola mi gente, hoy les quiero hacer un video muy especial dedicado a una figura de la cultura cubana que yo diría que es la mujer más importante, la música más importante de nuestra cultura. A pesar de que sus grandes éxitos, bueno, comenzaron en Cuba pero luego se fortalecieron y llevó el nombre de Cuba por todo el mundo. Y lo más triste de esta historia es que su nombre fue borrado de la isla, fue borrado de la cultura cubana, fue borrado de la radio, de la televisión, de la prensa en Cuba y varias generaciones de cubanos nacieron sin conocer su nombre. Inclusive tengo amigos en Cuba, que adquiero muchísimo, que en conversaciones hablando de ella me decían, ella es una mujer muy vulgar y le atribuía una serie de cosas negativas que realmente no eran así. Estoy hablando de la gran cubana, de la gran artista, de la gran anticomunista Celia Cruz. Bueno, usted podrá tener su opinión allá en Cuba si me está viendo allá, pero yo creo que siempre va a estar influenciada por el efecto que hizo la revolución castrista en la figura de Celia Cruz. Los comunistas, cuando murió Celia Cruz, recuerdo que hicieron un pequeño, un pequeño escueto artículo diciendo, bueno, que había muerto un ícono de la contrarrevolución cubana. Celia Cruz era algo más que eso. Y tanto es así que Celia Cruz es hoy una de las mujeres que están en las monedas 25 centavos de los Estados Unidos. El país que no era, no era su país realmente. Fue luego, por supuesto, se hizo ciudadana americana, en fin, todas esas cosas. Pero realmente Celia Cruz es uno de los símbolos más cubanos que he conocido. Y bueno, como ustedes saben, ahora mismo aquí en los Estados Unidos se están acuñando, bueno, ya en circulación, en este momento en el que hago este video, a finales de agosto. Ya está circulando la moneda de 25 centavos en homenaje a Celia Cruz. Y yo me he pedido mis monedas a la casa de la moneda de los Estados Unidos, donde usted también puede comprarla. Le voy a dejar por ahí abajo el link para que usted, si quiere, vaya y se compre las suyas. Y bueno, pues vamos a abrir juntos esta caja de donde me vino las monedas de Celia Cruz. Vamos a abrirla juntos. Miren qué bonitas las monedas de 25 centavos. Aquí hay 100 monedas de 25 centavos de Celia Cruz. Por cierto, si usted no ha visto mi video de donde cumplí mi sueño de peregrinar a la tumba de Celia Cruz, se lo voy a dejar por aquí arriba si está en YouTube y en la descripción del video por si quiere ir a verlo. Bueno, vamos a ver cómo son las monedas de el homenaje a Celia Cruz. Bueno, vamos a ver cómo son las monedas de Celia Cruz. Mi gente, y aquí está la moneda de 25 centavos dedicada a Celia Cruz. No sé si la podrán ver ahí, vamos a ver. Miren qué bonita. Bueno, increíble. Este país es grandísimo. Pero lo más triste de todo es que en su propio país no fueron capaces ni de homenajearla de ninguna manera. Increíble. Bueno, y voy a hacer una rifa. Voy a rifarlas aquí. Bueno, rifarlas no. Bueno, la persona que comparta este video más veces la voy a tener en cuenta, la voy a revisar ahí en mis redes sociales y le voy a enviar de regalo una moneda de 25 centavos con la imagen de Celia Cruz. Este donde estés, yo espero que se pueda pasarle para cualquier parte del mundo. La voy a guardar bien en un sobre y se la voy a enviar a la persona que resulte ganadora en cinco personas. Cinco personas que resulten ganadoras compartiendo este video dedicado a Celia Cruz. Bueno, pues ya sabéis, era un pequeño video solamente para decirles que pueden adquirir las monedas de Celia Cruz, aunque ya están en circulación. Seguramente en algún momento le tocará a usted, a lo mejor no o a lo mejor sí. Bueno, de todas maneras, yo le envío su moneda si usted comparte este video en todos los lugares que quiera compartir, en los grupos de Facebook, o en donde sea. Así es que revisaré y le mandaré su moneda. Un abrazo a todos. Ya saben, esta es una verdadera emigrante exitosa. La gran Celia Cruz. ¡Azúcar!